Seguimos en este gran evento empleador del año y en este momento nos toca felicitar a la gran familia de Visión Banco, por eso ya estamos en compañía de Silvia Bracho, ella es gerente de negocios y marketing. ¿Cómo estás? Bienvenida a Venus Media, felicitaciones por este galardón. Muchas gracias, muy buenas noches y bueno, aquí en representación de todo el directorio de Visión Banco, de los 1.500 colaboradores, prácticamente hoy vengo a recibir este galardón. Me acompaña el gerente de dirección de personas también, así que realmente muy orgullosos de recibir este reconocimiento de la mano de 5 días. Bueno, y supongo que para la siguiente edición nuevamente con nuevas metas. Sí, así mismo, Visión se pone todo el tiempo desafíos sin parar, porque bueno, buscamos conquistar a nuestros clientes día a día, eso lo estamos haciendo hace 30 años, te comentaba que somos casi 1.500 colaboradores distribuidos en todo el país, tenemos más de 60 oficinas, tenemos casi un millón de clientes, así que realmente el desafío es permanente poder desarrollar, diseñar soluciones para poder facilitarle su vida, para poder ayudarlos en sus emprendimientos, así que el desafío es constante. Felicitaciones nuevamente, que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, nosotros seguimos aquí en Empleador del Año y te dejo a vos con más novedades por Venus Media.